Hola, bienvenidos otra vez a mi video programa Hagamos Turismo Colombia. Les mostré uno de los municipios y paraísos de Colombia y es Vergara, Cundinamarca. Créanme que eso es poco para lo que es. Y les tengo otro plato fuerte y es nocaima. Nocaima igual el clima, tropical, paraíso, porque no hay mosquitos, porque esto es un clima delicioso. Ustedes lo van a ver todo el video. Nocaima es un municipio que también es muy cerca a Bogotá, más cerca que Vergara. Está a dos horas y media de Bogotá. Y en el sitio donde yo estoy es un helipuerto donde al fondo ustedes pueden ver la iglesia de Nocaima. Es donde estoy, en una villa. Cada casa es una villa. Yo estoy, y lo van a ver en el video, en una villa donde, pues, piscinia de pasado delicioso. Y estoy en otra, que es Casa Encanto. Disfruten de todo este turismo y de toda esta cultura que les ofrece Hagamos Turismo Colombia. Como estaba tan cerca del municipio que iba a grabar, es Nocaima, Cundinamarca. Un paraíso escondido. Estaba muy cerca porque estaba en la vereda El Tigre de Vergara, Cundinamarca, donde estuve en esa hermosa finca hotel Guayacundo. Y ahora me dirigía, me esperaba un plato fuerte. Este municipio se distingue porque tiene muchas fincas de recreo, mucho que hacer, mucho turismo. Esto es apenas un abre bocas para que ustedes conozcan este municipio. Y me encantó la tamarindo, me encanta, con sal y limón. Una forma diferente allí de prepararla en el parque, con ese clima sensacional, sin mosquitos. No vine ni con una picadura siquiera a mi tierra, al eje cafetero. Entonces, todo esto es lo que ustedes disfrutan. Y me esperaba una sensacional y deliciosa en la heladería y frutería. Miren ustedes lo que me esperaba. Bueno, estoy aquí en la heladería y frutería Sumos del Bosque. Donde me voy a comer esta delicia que es inspiración de la casa de aquí, de la heladería y frutería Sumos del Bosque. Y se llama así, como la heladería. Entonces, para que ustedes vengan aquí a Nocaima, un paraíso escondido en Cundinamarca. Bueno, para que vengan y miren toda esta delicia. Después de este delicioso lado me esperaba un sitio de hospedaje maravilloso. Casa Encanto, que también tiene villas donde yo estuve. Este lugar definitivamente es para que ustedes vengan familiarmente, para eventos. Tiene helipuerto, como lo dije a la entrada del programa. Y bueno, los dejo con todas estas imágenes para que vean la hermosura donde ustedes se pueden quedar. Música 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 Gignacio para que disfruten. Y algo muy especial del Casa Encanto es sala de convenciones con todos los equipos para que disfruten de su trabajo. Y bueno, esto es para los sentidos, para disfrutar Casa Encanto en Nocaima, Cundinamarca. Un paraíso por descubrir. Música 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 Estoy estrenando aquí en Nocaima, Cundinamarca. Esto es mi piscina, que ahora van a ver. Tengo el televisor, mi sala, bien adecuada. Estos tipos de villas las alquilan. Por ejemplo, aquí caben cuatro personas. Mi vino, porque nos reciben con vino. La cocineta que ustedes van a ver todas esas imágenes tiene horno, tiene vajilla muy linda, tiene su fogón, su nevera excelente, tiene la sanduchera, tiene también la vaporera, tiene mejor dicho todo lo que ustedes deseen. Y aquí, esto es un sitio para los sentidos, para oír tan hermosas aves con los ojos, con esta vista tan espectacular, con los sentidos. Hay que vivir esto. Y aquí en esta villa, porque van a conocer todo lo que es esto en mi video. Por eso, les recomiendo hacer turismo aquí en Colombia, en Nocaima, en este sitio espectacular. La cocineta de la villa, aquí lo reciben a uno. Miren estas sillas tan cómodas. Te reciben con un delicioso vino. A ver, a ver. Les quedo bebiendo el vino, por favor. No, mira. Bueno. Te reciben con vino, no lo fui capaz de destaparlo, sinceramente. A ver, vamos a ver si lo puedo destapar. Bueno, me quedó grande la destapada del vino, pero te reciben con un delicioso vino para que acompañes este lugar. Y si vienes acompañado, estas villas son para cuatro personas. Y tienes ahí la nevera que yo te decía ahora. Y todo lo que ofrece este lugar para ustedes, los visitantes y para ustedes, los turistas, que quieran venir aquí a disfrutar de tanta riqueza paisajista y natural de nuestro país Colombia. Vamos a mirar qué hay. Bueno, está la cocina, la estufa. Vamos a mirar en los cajones. ¿Qué encontramos? Vea. Todos los utensilios, todo lo que es cubierto. Uy, ollas. Vean las ollas. Uy, las ollas para que ustedes hagan aquí. Sigamos, sigamos, sigamos. Vasos. La vajilla, súper linda. Ay, me encanta. Uy, miren qué belleza de vajilla. Está bonita, ¿no? Entonces, este lugar tiene toda la comodidad para ustedes disfrutar. Bueno, buena agua, buenos sitios. Y bueno, no hablemos más. Vámonos a darnos un chapuzón en la piscina. ¡Uy! Bueno, ustedes pueden ver la piscina donde voy a meterme ahora, toda esta vista de 360 grados, la cama que esta noche voy a disfrutar, todo esto que ofrece este sitio tan especial. Y bien dice Magnolia, que es la administradora de este lugar, que este lugar es para los sentidos. Y yo les quiero mostrar, miren, aquí está la piscina donde en un ratico, miren, salí aquí a mi balcón y tengo piscina. Y ahorita voy a hacer, me voy a dar un chapuzón, tengo mi mesa esta noche, aquí voy a disfrutar. Y tengo mi sala con mi sillón, todo. O sea, y con la vista que tengo de este lugar espectacular, miren, una vista de 360 grados. Miren, este es el sitio donde me quiero, ay, así es la vida que me encanta vivir. Miren, este es el sitio donde me quiero, ay, así es la vida que me quiero. Miren, este es el sitio donde me quiero. Miren, este es el sitio donde me quiero, ay, así es la vida que me quiero. Este es el sitio donde me quieran estar, sea, es la vida cultural y paisajista de nuestro país. Este es un sitio sensacional para desconectarse de todo lo que le produce estrés, de todo lo que es la ciudad. Este es el lugar para tu próximo destino turístico. hasta una próxima, chao